¡Comenzamos! Yo soy su amiga Marito de Chocolate. Muchos besitos para esos bunnies que están siempre pendientes del canal. Esta semana no iba a haber video bunnies, pero dentro de estas ocupaciones decidí echar todo atrás, dejar todo a un lado, solamente para poderles grabar este video. Y para no hacerlas esperar más, me iría un poquito más fluida para no hacerlo súper largo. Estas compras las hice en línea en la tienda de Rosecat. Lo primerito que les voy a mostrar va a ser este conjunto de shirt con un top, que es este. Me gustó mucho este porque ya saben que ahorita está en súper tendencia todo lo que sea de este estampado a rayas, ya sea blanco, ya sea azul, ya sea negro. Pero, vean, yo lo encargué en la talla mediana, esperemos que me quede. Ahorita me lo voy a probar para que ustedes puedan ver cómo se me ve puesto. El crop top también viene de la misma calidad con la que está hecha y cosida el short. Por detrás trae también este forro en azul, que eso impide que se trasluzca la tela. La tela tiene estos listones que se amarran en la parte de la espalda. Es una tela vaporosa, es amplio y me encantó. Como pueden ver, el crop top es una prenda preciosa que no solo podré utilizar con el short, sino que también podré utilizarlo con más prenda. Bonis, no se les olvide de dejarme en los comentarios si les gusta cómo se me ve, si les gustó la tela, si les gustó la hechura, si les parece hermoso. La siguiente prenda es este pantalón. Es en este estampado que también está súper de moda y que me encanta. Me decidí encargarlo en la talla mediana y es un poco grande a mi parecer. En la parte de arriba sí está súper bien, creo que sí me quedaría muy bien, pero en la parte de atrás no sé cómo que trae las nachas muy grandes, muy anchas, y las piernas vienen como muy gruesas, entonces tengo dudas, no sé si me vaya a quedar, así es que ¿por qué no me acompañan a ver qué tal se me ve este pantalón? En cuanto a la calidad de este pantalón, Rose Gal, muy bien, un 10. También Rose Gal tiene no solamente ropa para mujeres, sino que también tiene ropa para hombre, así como accesorios, carteras, bandoleras, gorros, etc. Aprovechando me fui a la sección de hombres y compré estos cinturones que están súper bonitos. Veámoslos de más cerca, Bonis. Algo que tengo que destacar es que Rose Gal siempre envía sus productos bien protegidos. Estos cinturones no fueron la excepción. Las hebillas vienen en perfectas condiciones y como pudieron ver, no solo traen una pegatina transparente, sino que aparte vienen dentro de una bolsa. Los cinturones son en color negro. La única diferencia es el color de la hebilla. Una es totalmente negro, la otra es color silver con negro, y la otra hebilla es color oro con negro. Obviamente no son de piel, son sintéticos y la calidad me gusta. Bueno, y lo siguiente que encargué fue este juego de collar con sus aretes, y vamos a verlo un poquito más detalladamente. La base de este collar está hecho de hilo grueso encerado color beige. Viene muy bien para las que no les gusta lo pesado del metal o les pican los collares de fantasía. Sobre la base está este hermoso diseño con perlas rodeadas de pedrería y metal. Sus terminaciones son en metal, color oro, y trae estos hermosos aretes a juego. Este collar es muy elegante, es perfecto para usarlo solo y combinarlo con otros accesorios más. Su diseño puede encajar perfecto en outfits formales e informales. Es hermoso bonis, ¿a ustedes qué les parece? Espero sus comentarios. También encargué este hermoso bolso, vean qué chulo está. Todo es precioso en esta bolsa, desde su intenso color rojo, los detalles en dorado, la tela terciopelada y su larga asa de metal dorada para colgar al hombro. Por dentro tiene todo este espacio, estoy loca por ella. Dale like si te parece bonita esta bolsita. También encargué este set de brochas. Es un estampado que también está súper de moda desde hace tiempo. Un estampado súper minimalista. El set es de 10 brochas en diferentes grosores y tamaños. Algunas tienen su cabellera más delgada y cortes distintos. El mango es en color blanco imitando al mármol. Muy aparte de que su diseño sea espectacular, la calidad de sus cerdas es muy suave al tacto. Están fabulosas. Continuamos con esta bolsa en color negro. Vean, sus asas son de metal. Está súper resistente. Dentro de la bolsa viene otra pequeña en color negro con un detalle dorado al frente. La bolsa grande trae una asa en color negro del mismo material de la bolsa y detalles dorados. Mientras que la pequeña trae su asa metalizada en color oro. La bolsa grande por dentro tiene bastante espacio. Dale like si usas bolsa. Los siguientes tres artículos que pedí fueron este set de pestañas que su calidad es extraordinaria. En la caja vienen cinco pares. Quiero recomendar 100% estas pestañas. Son en 3D, vienen tupidas y se ven súper reales. No me esperaba la calidad con la que están hechas. Si estás buscando calidad a precios muy bajos, Rosegal es tu mejor opción. Así es que le vamos a dar otro 10 a Rosegal. Cargué este depilador súper femenino que es con pilas. Su color lo dice todo. Podemos traerlo en el bolsillo, viene con su instructivo de uso. Puedes retirar la tapa fácilmente y por la parte de abajo entra una pila AA. Los detalles que trae en color plata combinan perfecto con el color rosa. Puntos buenos para este depilador porque es muy práctico, sí funciona, su color me encanta. Encargué estos dos relojes. La correa del primer reloj es en este diseño. En el interior del cristal es color blanco y encontraremos los números 9, 12 y 3 de gran tamaño. Tiene muchos detalles, me encanta su diseño. El segundo es en color negro y su correa es metalizada. Ninguno viene dañado y funcionan a la perfección. Me llegó también esta brocha para aplicar las mascarillas que ya me hacía falta una. Sus cerdas son muy suaves, me gustan. Bonis, estas fueron todas mis compras. En resumen quiero decirles que todo me ha encantado, que todo me ha llegado de muy buena calidad. Nada de lo que me llegó tiene algún defecto, todo está en buen estado. Así es que Rosegal hasta ahora sigue siendo una de mis tiendas favoritas. Bonis, y si ustedes se quedaron hasta el final de este video, bravo, yeeey. Muchísimas gracias por haberlo hecho. No se olviden ir a la cajita de información porque ahí les voy a dejar los links de todos los productos que les mostré en el video de hoy. Así como el enlace directo a la tienda de Rosegal. Les agradezco por estar aquí siempre, Bonis. No sean malditos, por favor, suscríbanse a mi canal y denle like al video. Yo soy tu amiga Marito de Chocolate y los espero en el próximo video. Les envío muchos besos de chocolate. Bye.